hola a todos en este vídeo quería ofreceros un análisis general de todo lo que he ido encontrando por la red y también sobre la información oficial que ya se ha pasado a prensa dacia deciros que varía incluso la información dependiendo del país donde miremos porque la foto que podemos ver para francia no es la misma que están podríamos ver para españa o para países del este donde se ofrecen el dacia en logan por ejemplo pero vayamos al detalle a cada modelo para ver realmente qué es lo que cambia en este caso me acabo de leer la nota oficial y lo que se indica es que cambiaría lo que es el color de las barras de aquí arriba que serían ya digamos en este gris este gris verdoso que es el color que estamos viendo el coche que como os dije que es muy similar a lo que sería el color presentado en el dacia bigster algo así más clarito para ese pero bueno estoy a por el tema de luces etcétera y luego lo que es la parte trasera lo que vemos también aquí lo que sería el logotipo es lo que más llamaría la atención las barras y el logotipo en cuanto al interior poco más que decir obviamente lo que estamos viendo es que cambiaría en la parte central donde está el volante esto se ve que está hecho imagino de ordenador no sé si exactamente serán ya modelos de verdad o no vamos lo que van a cambiar sería el típico abre botellas que había anteriormente y ahora pues van a colocar el logo de dacia en la parte central de la pantalla y otra cosa que también nos indica el vídeo anterior lo que sería el media nad el media control etcétera etcétera pues cambiaría un poquito lo que es la interfaz y llevaría pues estos colores verdes este verde kaki digamos que es el que están ofreciendo ahora más condacia que indican pues que simboliza el musgo o simboliza la naturaleza y la unión con la marca en la parte delantera vemos claramente en el duster lo que más varía y lo que se ve a primera simple vista aquí solamente es la calambre la calandra donde si nos vamos ya acercándonos al detalle vemos que más o menos se respeta lo que es la parte inferior y lo que varía más que nada son estos dobles líneas en la parte aquí que es hacen digamos están en paralelo con las mismas líneas de las luz diurnas y luego pues en medio llevaría el nuevo símbolo de la marca de hacia el nuevo logo e igualmente como vemos pues este color que le queda bastante bien es un color así gris verdoso o así ahora os digo los nombres oficiales que vienen también he escrito en el comunicado y lo mismo en la barra vemos también que cambia el color y también tomaría esa tonalidad verdosa igualmente también se aprecia lo que sería el paragolpes o aquí también el retrovisores pues ya no es ese gris sino es un gris verdoso que hace ya juego digamos va a juego con el resto de la de la carrocería pasamos al siguiente modelo que sería el dacia jogger extreme y básicamente pues lo que vemos en las llantas lo que sería el logo que cambia también e igualmente las líneas que ahora la veremos más detenidamente pues son similares a las del duster también y poco más que añadir en este caso estamos viendo que no sé si el retrovisor aquí se ve en color negro que va a juego con las llantas y todo esto o sea que básicamente aquí se notaría menos la diferencia sino la calandra y lo que sería el embellecero de la llanta que esto si alguno lo tiene lo quiere cambiar será fácil de cambiar otra cosa lo que también los faros son los mismos y dacia obviamente para ahorrar en costes lo único que ha cambiado sería lo que es la parte delantera así que una pregunta que me estáis haciendo mucho de si será compatible yo supongo que sí que si alguno por equis motivo quiere hacer el cambio y comprar la pieza aparte pues lo podrá hacer en el interior lo mismo vemos el logo del volante también de dacia que cambia ya lo que sería esto el media control y algo que parece también aquí que lo que serían los manivelas digamos la manilla para abrir la puerta igualmente lleva esta textura como veis así es en este tono grisáceo verdoso o así que es lo que parece que es lo que decían también que los mismos detalles de interiores algunos cambiarán de color pues en este caso imagino que es a lo que se refiere observar no serbo nada si vosotros veis algo que yo me pierda pues lo podéis poner debajo los comentarios igualmente la parte frontal como vemos lo que es el paragolpes no varía nada simplemente lo que es la calandra que ya llevaría el nuevo emblema e igualmente lo que habéis aquí las barras que imagino también llevan ese tono grisáceo verdoso eso está que no lo vemos en realidad pues va a ser difícil de ver pero sí imagino también que ya cambiaría un poquillo de la tonalidad y va todo más a juego y acorde yo veo un color bastante bonito nos vamos al dacia logan que por ejemplo en francia pues no ha dado no ha dado información de ello he tenido que ir a la página internacional para ver el lo que serán los emblemas y todo esto y igualmente lo que varía básicamente es la calandra delantera lo vemos aquí también las llantas estos son llantas no son tapacubos también llevan ya digamos el tapón central con el símbolo de dacia y básicamente es lo que cambiaría en el dogan porque los retrovisores van el color de la carrocería así que lo único que cambiaría también serían las letras en la parte trasera que son las mismas que llevaría el dacia jogger actualmente por ejemplo dacia sandero stepway como estáis viendo aquí lo que varía ya a la primera vista es la parte trasera las letras que estamos viendo aquí además se aprecia que estarían en relieve o sea no sería la pegatina que estaban poniendo actualmente al dacia jogger sino que aquí estoy viendo ya que si realmente en las letras serían el emblema en relieve y estéticamente lo único lo dicho las barras también se ven que ya van en ese tono grisáceo veo que sería el motivo principal también por el cual ya no están poniendo las letras stepway en cromado sino que iría todo oscuro para ir más acorde al resto de la carrocería y las barras eso sí por lo dicho no hay bien tampoco ya en el tono promado sino que llevarían ese tono verdoso grisáceo aparte también parece aquí si vemos lo que sería la parte baja no estoy seguro pero me jugaré también que quizás lleva también ese tono verdoso que estaría aplicando en el resto de detalles la parte delantera como veis lo que más llama la atención pues sería la calandra la parte central pero lo que es el resto de faros y todos el mismo así que lo dicho imagino que esto será compatible con el modelo anterior únicamente varían algunos detalles y aquí vemos que no sé si parece que escribe algunas letras o algo pero no no se puede apreciar ni ver exactamente lo que sería el símbolo ya digo aquí está todo exactamente igual y las barras lo que vemos lo mismo los retrovisores igualmente aquí vemos también los detalles imagino también que tendrán ese gris verdoso aplicado como en el resto de detalles de la carrocería lo cual pues para que vaya todo a juego básicamente en cuanto al dacia en berlina lo mismo lo que se le aplica al dacia sandero stepway no llevaría aquí abajo lo que sería la diferencia con el otro modelo si vemos anteriormente lleva las letras de stepway en el caso del sandero berlina o sandero normal como le llevan muchos pues no llevaría esa parte pero veo bastante resultante la aplicación que le han hecho porque con este saliente aquí también le da un toque distinto y queda también bastante bien el resto igual los retrovisores en este caso van del mismo color de la carrocería como tiene barras lo único que variaría también sería el tapón de los de las llantas el tapón central vamos al pequeñín al eléctrico de la marca el dacia spring igualmente lo que más varía y esto lo vimos ayer en el boceto que mostraron las letras que irían como estamos viendo aquí imagino en relieve lo que sería aquí también imagino cambio un poquillo los detalles de las pegatinas que vi también que actualmente pues no se estaba ofreciendo esto la página web pues vendrá ahora mismo este color oscuro el buje digamos esto esto es la tapa de lo de la llanta central también vendría con el nuevo logo y poquito más algún que otro detalle y el color eso sí en todos los modelos este nuevo color que estaría disponible para toda la gama dacia exceptuando el dacia sandero berlina el interior del stepway como veis varía bastante poco lo único que se aprecia más que nada es el logo no sé si los botones también cambian o no porque aquí como estamos viendo no se aprecia exactamente bien en la imagen se llevaría alguna que otra tonalidad o algo y lo que es también el interfaz de media nav al medio display pues igualmente le aplicará a los nuevos colores en los tiradores vemos que se mantendría el cromado aquí sí que no habría ese cambio de tonalidad de interior con lo cual es lo único que estamos viendo aquí que difiera del modelo anterior en la parte frontal lo mismo lo que vemos ya es que varía completamente el logo incluso veo la aplicación del logo anterior que daba exactamente cómo se abría la tapadera para poder recargar en este caso ya no se queda igual me gustaría me gustaba más incluso si os digo la verdad la opción anterior para el caso del del dacia spring y nada pues es lo que varía básicamente el resto como vemos aquí esta imitación así no sé como textura de carbono así lo que lo que están ofreciendo en los colores el detallito de las barras lo dicho que ahora llevaría ese color verdoso no sé si exactamente será únicamente para este color que vaya a juego o irá para toda la gama de eso no he visto nada y luego lo que sería lo mismo las tapaderas centrales llevarían el nuevo logo y luego pues tenemos un par de fotos adicionales también como vemos donde se podrían comparar los distintos modelos jogger sandero stepway y duster con esta imagen que tendremos el logan aldacia sandero berlina y aldacia spring que serían digamos la diferencia los tres modelos que van más aplicados a un entorno urbano y los tres modelos que tienen un poquito más de altura libre del suelo un aspecto campero por así decirlo y que llevarían pues éstas sería un poquito mejor digamos para para caminos y todo esto obviamente estamos viendo que únicamente el que tiene característica todo terreno es el duster pero vamos gracias a su altura para entrar en algún que otro camino sin asfaltar son vehículos bastante buenos y ahora os muestro lo que dice el comunicado oficial dirigido a la prensa que da una serie de datos y seguro información que os puede interesar a más de uno en el cual habla por ejemplo de la nueva identidad visual de la marca que el nuevo emblema se llama ahora dacia link link de unión por así decirlo la misma calandra que será totalmente rediseñada segundo dice aquí o sea que se vea parte central el símbolo pues simboliza la de y la c que serían digamos las palabras la consonante de la palabra dacia y que este nuevo emblema pues se aspira a ser un símbolo de robustez y sencillez y como nos dice aquí hemos visto las imágenes digan pues aparte de la calandra también en el centro de las llantas de los vehículos se incluirá también este logo aparte también a primera vista que es lo que nos han dicho vemos la integración del logo también que ha sido en la parte trasera de los vehículos y en el volante indican también que se da un toque minimalista aligerando lo para conservar lo esencial y hacerlo reconocible en cuanto a los colores para españa ellos dijeron los nombres ayer que eran para francia pues se va a llamar este gris verdoso se va a llamar gris megalito que como os he dicho aparece también lo que sería la barra del techo las protecciones delantera y trasera pues lo que hemos estado viendo también van a ir en este color ya no irían en ese gris e incluso como hemos visto también pues aquí se confirma en los retrovisores exteriores del sandero stepway spring y duster también se incluye este color el color inédito que se indica aquí también la nueva novedad para los vehículos es el líquen khaki es como se va a llamar en español es un verde que recuerdas musgo y la tierra lo he hecho un verde grisáceo y que dice pues pone en valor la proximidad de dacia con la naturaleza y algo que me he preguntado mucho y que hemos visto también que se eliminaba los cromados etcétera etcétera pues aquí dicen que cambia cambia las reglas con una visión del automóvil diferente tratando sobre todo de dar prioridad a un consumo más responsable y contenido esto se va a traducir en el progresivo abandono del uso de algunos materiales como elementos de origen de decoración cromados o falsos aluminios pero también en el caso de hace unos años cualquier cuero de origen animal y es una cosa que indica alguna vez en la página de gracia de españa incluso que pone volante de cuero así y no lo es vamos para gracia en ese aspecto digamos ofrece materiales actualmente veganos y lo que ese cuero sintético otra información que fue confirmada por renault hace tiempo es que el grupo renault va a indicar al igual que el resto de marca que hay algunas que lo están implementando creo como volvo y esto van a aplicar la velocidad máxima de 180 kilómetros por hora y esto se llevará a cabo a partir de 2023 el cual el 100% de sus vehículos dacia sería la primera marca del grupo renault que tenga ese límite en sus vehículos de todas formas esto no varía mucho cuando los vehículos de dacia actuales 185 187 kilómetros por hora es el máximo y únicamente a no ser que vivas en alemania dudo que vayas a intentar ponerlo a esa velocidad la última información que me habéis preguntado y me vais a preguntar mucho es que a partir del 16 de junio por la mañana es decir a partir de mañana podrán realizar los clientes los pedidos con la nueva identidad es decir todos los modelos que se han pedido a partir del 16 de junio es decir desde mañana ya llevarían la nueva calandra los nuevos colores etcétera etcétera pero también otra cosa que nos indican aquí es que físicamente para verlos hay que esperar al mundial de parís que será en octubre de 2022 tras el salón del automóvil los vehículos irán llegando de manera progresiva a la red dacia o sea que si encargas un vehículo a partir de mañana que sepas que hasta octubre por lo menos no te va a llegar el vehículo porque ya te lo están asegurando aquí cosa normal porque la el tiempo de espera de dacia normalmente es de tres meses tres meses y medio pero esto no se cumple desde hace ya varios años desde antes de la pandemia debido a que ya sabéis retrasos por tema de la pantalla del mediana que viene de china retraso por tema de las eléctricos que vendrían de ucrania también del proveedor de ucrania e igualmente pues actualmente ya os dije en un vídeo anterior cuáles tengo aquí con más detalle si has pedido una versión con gas licuado de petróleo que sepa que te podría tardar incluso dos meses más si es un pedido más reciente eso es un pedido más antiguo si puede ser que te lo entrega a tiempo y ese igualmente por una pieza que falta que también vendría de ucrania pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante toda la información lo dicho es todo oficial todo está sacado de lo que sería el comunicado de prensa y las páginas de dacia y si tenéis alguna duda consulta como siempre me lo podéis dejar escrito debajo en los comentarios una pregunta que tengo para ti que te parece este nuevo color kaki verdoso que se utilizase o que me gusta bastante sobre todo para el duster lo que un color bastante bonito para otros modelos quizás no tanto pero qué te parece este color déjamelo escrito como siempre te agradecería que le des un like si te gusta el vídeo compártelo para que llegue más lejos y suscribirte al canal si aún no estás para no perderte ninguna novedad sobre dacia un saludo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dacialízate!